El Consejo Superior de la Judicatura continúa implementando la actualización de condiciones más aceptables para el desarrollo de las audiencias públicas de los juzgados, acorde a las nuevas orientaciones para el Poder Judicial. Es el caso del Juzgado Único Administrativo. Su titular manifiesta agrado por la adecuación de la sala. El Consejo de la Judicatura ya dotó una sala decorosa para realizar las audiencias que están previstas en el nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo que se lleva todos los procesos por el sistema oral y el sistema de audiencias. El curista dijo que pese a ser pequeña la sala es adecuada para el trabajo del juzgado. Esta sala cuenta con los elementos básicos de acuerdo a los protagonistas de la audiencia. Tiene una sala para el público dividida por una cancel de madera, buena madera, buen trabajo, mano de obra, dos mesas para el ministerio público, para las personas, una mesa para el demandante, una mesa para el demandado y un atril construido para el juez que es un sitio para la secretaria. Está dotado de cámaras de video, de sistema de sonido perfectamente diseñado que todavía no se ha instalado pero próximamente en esta semana entrante se instalará. El abogado certificó que en la sala ya se han desarrollado las respectivas audiencias pese a que aún faltan algunos detalles complementarios para su definitivo acondicionamiento. Ya hemos desarrollado audiencias, unas cuatro o cinco audiencias. Hemos tenido que valernos trabajar con las uñas, con cámaras manuales, pequeñas cámaras, porque todavía no se han instalado el sistema general de los videos. Pero más o menos hemos respondido y nos ha salido bien. Para esta sala resta acondicionar el equipo de sonido, el equipo de video, las cortinas y la puerta. Trabajo que se prevé termine pronto. Sánchez Caro comentó que en el Palacio de Justicia de San Gil hay salas en los juzgados civiles y penales.